Bueno, pues buenas tardes compañeras, compañeros. Como tema de hoy, como había sido anunciado, es Sumac Causay. Y pues bien, ahí tienen estos videos donde nos plantean el Causay como una alternativa de los quichua frente al Sumac Causay más conocido, pero que, como nos explican, fue capturado por el Estado y ellos hacen su propuesta. Y bueno, cerrando con esta necesidad de articular el conocimiento local y el saber local, el conocimiento científico, esfuerzos de subsistencia locales, particularmente con la reforestación, esta anécdota sobre el oso perezoso, la transmisión de los dones del poder, de la sabiduría, que llaman Paco, en fin, una suma de ideas que creo que necesitamos digerir, digerir, ¿no? Porque de pronto es muy cercano y a la vez muy lejano. Compañeras, compañeros, ¿tendrían inquietudes, preguntas, comentarios? Y aprovechamos que Malú está con nosotros para que nos comente. ¿Tendrían alguna inquietud? ¿Algún comentario? Por favor. Sí. Primero, voy a pedir disculpas por el ruido al fondo, que debe estar bastante difícil, pero voy a hablar así, cerquita, para que me escuchen bien. Es un gusto compartir con ustedes, de Ojo de Agua Comunicación, contigo Arturo, que ya tenemos algún contacto. Es un gusto compartir estas experiencias. Bueno, un poco comentando sobre estos dos conceptos, es interesante percibir cómo que hay un proceso de teorizar sobre categorías propias que surgen desde la Amazonía. Muchas veces cuando pensamos en el Ecuador, yo misma, ¿no? Soy de Brasil, vine a Ecuador pensando en los Andes. Y la verdad es que por primeras veces hay un texto fundante de 2002 de un autor amazónico del pueblo Kichwa de Sarayaco adentro, un pueblo adentro en la Amazonía ecuatoriana, y que por primeras veces, no voy a decir que fue la primera vez, hay una investigación, pero es un término que es forjado, así como que estaba siendo vivido el suma causa y de repente se conceptualiza, porque pensamos que los conceptos surgen solo desde la academia, desde nosotros que estamos en las universidades, pero no. Surgen también desde las personas que están en las comunidades y que van como que sistematizando sus conocimientos. Entonces, ahí empezamos a hablar del suma causa, que podría ser traducido, ellos lo traducen, entonces como la vida armónica, la vida en armonía. Hay una traducción también como el buen vivir, ¿no? Y ahí esta apropiación, podríamos decir que el buen vivir es el suma causa y como una redistribución social. Una perspectiva de una redistribución social, que puede incluir una perspectiva de desarrollo, mantener una perspectiva de desarrollo extractivista, una perspectiva de soberanía, pero como perspectiva y no como práctica propiamente. Entonces, cuando este término va a la construcción del Ecuador, es interesante, les invito a leer el preámbulo de la construcción ecuatoriana, que dice por Dios y por la Pachamama. Seguramente un dios católico, no un dios arután, que sería un dios suar. Entonces, cuando pensamos que el suma causa es algo que es apropiado desde afuera, es porque también pensemos que el Ecuador tiene 14 nacionalidades, 15. Hay una que se está buscando reconocimiento y desde ocho pueblos. Entonces, la nacionalidad quichua es una de las 14, 15 nacionalidades. Cuando yo pregunté a la nacionalidad záfora, a un compañero, que es el suma causa, él me dijo, es esta cosa de los quichuas y del gobierno, en la época del gobierno de Rafael Correa. Así me contestó. Los suaras, que son una nacionalidad que está un poco más al sur, van a tener un otro término a partir de sus propios idiomas. Como en México, que hay varias etnias, aquí decimos nacionalidades, porque se supone que Ecuador es un país plurinacional. Se supone, estamos en este proceso de construcción de este plurinacionalismo. El suma causa surge, el causa exacha se traduce como selva viviente. Me gusta particularmente, es más reciente este término, me gusta particularmente porque viene de la comunidad quichua de Sarayaco, que es una comunidad conocida internacionalmente porque junto a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha ganado un proceso en contra del Estado ecuatoriano. Entonces, tiene toda una legitimidad y sabe bien cómo manejar lo comunicativo, todo este lenguaje, ¿no? Dentro, fuera, selva dentro, selva afuera. Entonces, ellos proponen la selva viviente, el causa exacha. Y significa básicamente la idea de que no hay esta separación que tenemos en la modernidad entre el sujeto y la naturaleza. Todo es vivo, todo comunica. Entonces, y esta perspectiva tiene una práctica muy, muy, como digo, muy cotidiana. Entonces, por ejemplo, una colega, la Ena Santi, que es una colega de Sarayaco, antes de hacer con el barro sus artesanías, tiene que pedir el permiso a la Alpa Mama. Entonces, hay toda una cotidianidad en esta perspectiva que rompe con esta frontera entre el sujeto y la naturaleza. Entonces, hablando un poco un lenguaje más academicista, pero veo que es una otra perspectiva epistemológica, ontológica, que nos permite realmente ver una lógica más holística de convivir con la naturaleza. Y claro que esto nunca se va a encajar con el desarrollo extractivista, por más redistributivo que sea, por mejor que sean las intenciones, por más progresista que se pretenda, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Gracias, Malú. ¿Habría alguna otra pregunta, inquietud? Adelante, Benito. Gracias. Pues muy interesante el video, también la forma de presentación me pareció muy padre, ¿no? Ahí al lado del fuego y pues amaneciendo, ¿no? Creo que es parte también como de esa vivencia, ¿no? Que se va desarrollando. Y a mí, bueno, parte de lo que me ha llamado la atención, ya lo comentaron sobre esta parte de cuál es el cambio, ¿no? Del causa y sacha. Pero hay otra cosa que me llama la atención también que hablas cuando hablan de las plantas, ¿no? La relación con estas plantas medicinales, la relación con la guayasa opina, ¿no? Que es esta planta también como ritual, ¿no? Y siento que ahí hay un tema muy interesante, ¿no? Que hablan sobre, pues tenemos que revalorizar, reconectar con el conocimiento tradicional, ¿no? De las plantas y pone la coyuntura que tenemos ahorita con el COVID, ¿no? Como un ejemplo de cómo es que ha funcionado ya y sigue sirviendo, ¿no? Pero también habla de, pues, de estos otros intereses, ¿no? Que de repente llegan y, pues, es el monopolizar o el vender o el intentar llevar ese conocimiento a otro, pues, con otros fines, ¿no? Al final parte de la industria y la historia de la industria farmacéutica es mucho eso, ¿no? Este, tomar conocimiento ancestral, conocimiento de las plantas medicinales y llevarlo a otra lógica, ¿no? Y, sin embargo, ellos también como que mencionan que de todas maneras también están dentro, ¿no? De esa misma lógica y también hacen uso de esos, de esos como, bueno, no dentro de esa lógica, pero más bien están inmersos también de alguna u otra manera en ese mundo, ¿no? Estos dos mundos, como dices, selva adentro, selva afuera. Entonces, esta relación, ¿cómo la ves, no? Porque también hay muchos, como estos tratados, ¿no? El acuerdo de Nagoya y todas esas cosas, el protocolo de Nagoya para el conocimiento ancestral que de repente, pues, está bien difícil implementar, ¿no? Y, ¿cómo lo ven desde las comunidades y cómo lo ves tú en esa, en esta idea de, de revalorizar el conocimiento tradicional y entrar en, en, pues, en intercambio, ¿no? Con la ciencia también occidental, ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esa relación? Después que estuvimos en esta comunidad, hay un enlace que no sé si llegó a ustedes, pero también hay un audio con una otra compañera, la Ofelia Salazar. De ahí salimos, fuimos un poquito más al norte porque tengo un compañero que quiero reconocer que me ayudó en hacer este pequeño recorrido para poder traer estas voces y no yo estar hablando de suma causa y causa sacha, que es el Fabricio Guamán, un colega. Entonces, después fuimos un poquito más al norte a encontrar con las mujeres parteras quichos del Autonapo. Y es muy interesante y ahora estamos con, con Fabricio, les voy a hacer, llegar el enlace de un pequeño podcast, reportaje que estamos haciendo con estas dos perspectivas. Porque las mujeres parteras quichos del Autonapo ya como que se niegan al diálogo, dicen que no que se quieren vacunar y es muy interesante porque tiene un discurso así bien reactivo al Estado porque dicen que el Estado siempre persiguió sus conocimientos, nunca les dejó ejercer su medicina ancestral a pesar de que tiene un espacio donde están sembrando plantas medicinales y reciben, en el caso, mujeres que vienen a tener sus bebés, sus guaguas, incluso extranjeras, ahí en este espacio que tienen, que mantienen, pero al margen del Estado, ¿no? Entonces, el discurso es totalmente otro, como que hay una parte de lo que dice Ofelia Salazar, una de las parteras del Autonapo que es, el Estado ahora quiere obligarnos a poner nuestros jóvenes en la escuela. Para nosotros la escuela es nuestra aguayusupina, la escuela es la chacra, son nuestros huertos. Entonces, realmente hay que tomar con mucho cuidado porque no es solamente un negacionismo, por negacionismo, es una relación conflictiva con el Estado, es una ausencia de escucha por parte del Estado. Entonces, ahí tenemos que comprender este histórico que realmente da todo un sentido a esta reacción frente al Estado que no les ve, ¿no? Entonces, no les ve, no les escucha, no les da estructura para mantener sus conocimientos. No propone una interculturalidad. Una de las palabras quizás más importantes de la Constitución ecuatoriana no es el plurinacionalismo, es la interculturalidad, es la capacidad del diálogo, y una interculturalidad que no sea funcional, como dice Katherine Walsh. La profesora Katherine dice que hay una interculturalidad funcional y una interculturalidad crítica. Entonces, la funcional es la que sirve al Estado para acercarse, como en los casos de consulta previa, que no son vinculantes, en Ecuador nada es vinculante en términos de consulta previa, libre, informada. No es previa, no es libre, no es informada. Yo te escucho, pero hago lo que me da la gana. Entonces, es una escucha. Me gusta mucho el libro del mexicano Carlos Leskrindo, así se dice, Arturo. Blenckendor. Sí. Él habla de la pedagogía de la escucha. Yo leí mucho, me gustó mucho, estudia de los tuculavales, como que la escucha presupone también el ruido, el conflicto, el desencuentro, y los procesos de consulta previa que yo he estudiado aquí en Ecuador no tenía conflicto, no tenía ruido, era unidireccional, verticalizado, arriba, abajo. Entonces, ahí realmente es complicado, ¿no? Pensar, es que la escucha también no es solo de una parte, tiene que ser de ambos los lados. De una parte tenemos el caso de Indira y de las compañeras de la comunidad Unión Base, y es importante decir que esta comunidad es el corazón organizativo de la Amazonía ecuatoriana. Ahí es donde surgen los procesos de marchas de los 90, de ahí salen, es el corazón, es de donde salen las marchas, es la sed del brazo organizativo de la Amazonía, ¿no? El brazo que se llama Confeñay, es el brazo amazónico de la Conay, por así decir, la Conay que es más conocida. Entonces, estamos ahí, digamos, en este corazoncito, y justamente una organización indígena es una, se crea una organización para el diálogo con el Estado también. Entonces, por eso de ahí sale esta perspectiva que es diferente de las parteras, que están un poco más al norte, un poco más aisladas, y mantienen su posición. De mi parte, yo logro comprender, yo logro comprender su posición de Ofelia con las mujeres parteras quichuas del Autonapo. El audio de esta entrevista es cortito, son seis minutos, yo corté, es una entrevista más amplia, pero corté y le pasé un enlace. Después, ¿puedo pegar aquí? Para que ustedes puedan tener acceso a la entrevista que hicimos con Ofelia. Sí, y lo vamos a subir al portal. Ese que me enviaste, pero estaría bueno si no lo adelantas para el conjunto. Yo quisiera aprovechar que está también con nosotros Dora Virlet, que fue la invitada en la primera sesión. Ella es del Cauca colombiano. No sé si su señal de internet dé, pero quizás sí habría resonancias, algo que le resuene a partir de lo que nos expone Malú, de lo que ocurre en el Alto Napo amazónico ecuatoriano, y lo que ocurre, lo que plantea ustedes desde la condición NASA. Y buenas noches a Malú. Muchas gracias, de verdad. Es algo muy increíble, algo muy interesante escucharlos. Felicitar a sus compañeras, las compañeras que hablaron y nos compartieron su sentido. Y a ustedes como anfitriones de este espacio. Sí, claro, yo estaba esperando ya mi oportunidad, quería escuchar otras intervenciones. Y bien, pues, la verdad, son muchas las similitudes que encontramos entre los pueblos originarios. Y cuando escucho la fortaleza, la fuerza de esa espiritualidad, de cómo se vive, cómo se siente, cómo se sueña. Alcancé a leer un poco el libro que compartieron también en el enlace de las plantas. Cómo se hace esa potencialización de nuestras energías a través de, por medio de las plantas, todos los seres que nos rodean. Cómo es que también es similar recoger esa habilidad y ese don, esa relacionalidad, ese tejido que hacemos con todo cuanto existe. Y es algo que lo veo común en los pueblos originarios. Y cómo es que desde ahí dimensionamos ese equilibrio y esa armonía. Cómo esa otra forma distintas de existencia, ¿no? Elementos, pues, de un reconocimiento que desafortunadamente a veces lo dejamos o creemos que está afuera. Pero no, ese reconocimiento está adentro y es más fuerte. Es más fuerte porque sabernos, vivirnos, sentirnos de la manera distinta como lo hacemos los pueblos originarios, es esa posibilidad de contrarrestar esa asimilación que se impone. Y, bueno, la verdad, esto me llena, me alegra y me pone en esa conexión, digámoslo así, con todo lo que, pues, aquí nos han compartido la compañera. Y, de verdad, nuevamente, gracias por traer esa vivencia, por traernos esa posibilidad de continuar nuestros tejidos, porque creo que esa es la idea de comunicarse aquí, de crear este enlace, de poder tejernos, como lo decía también en mi intervención. Qué bonito, qué interesante. Es una apuesta que está en manos de, no solamente de esa, de, digamos, de, de, de hacer el, digámoslo así, la resistencia hacia afuera, sino ese tejernos hacia adentro. Y ese tejernos hacia adentro como pueblos, compartiéndonos lo que somos, lo que vivimos, lo que sentimos, creo que es la posibilidad distinta de evolución. Entonces, muchas gracias. Esa es como mi, ese es mi sentir. Y creo que tenemos para rato, para conversar para rato, no solamente para conversar, sino compartirnos, vivenciarnos, en fin, encontrarnos en los lugares de tejido. Eso, eso es lo que te digo. Gracias y yo por la oportunidad de conocerte, Malú, y a tus compañeras y qué rico poder, por podernos encontrar en algún momento y, y visitarnos. Y bueno, y estás invitada, igual que a mis dos compañeros, a, al pueblo Nasa. Y pues, qué rico tener la oportunidad de conocerlos allá, en sus lugares. Eso es, Arturo, gracias a ti y a todos los que están aquí escuchándonos y aportándonos y tejiendo y siguiendo esto tan, tan interesante y tan bonito. Muchas gracias, mamá. Gracias, Dora Virlet. Pues, como bien dices, de eso se trata, creo que ese es un, el sentido profundo de, de este seminario y particularmente de este curso de, de propiciar que se den esos tejidos entre los diferentes que estamos en, en procesos que a final de cuentas tienen el mismo espíritu. ¿Habría algún comentario más? ¿Tú quisieras decir algo, Malú, con respecto a lo que mencionó Dora Virlet? Es muy interesante porque nunca estuve en el Cauca, pero conocí en México compañeros, en Tlauí. Entonces, México siempre me está acercando a Colombia y a sus procesos hermosos. Conocí el pueblo Misak, comunicadores también y, y es muy bonito volver a, a encontrar. es, es, es muy interesante porque con, seguramente la colega conoce, ¿no? Y para los estudiantes que están aquí es importante siempre hablar de los conceptos que nos surgen de la, de la academia. Y México también, y, y Colombia también nos regala algunos conceptos, así como el suma causa, el causa exacto, como este tejido que habla, esta perspectiva del tejido, que es más que una artesanía, es un concepto, tiene mucha fuerza, el caminar la palabra, que yo camino con esta perspectiva adentro mío, esta perspectiva del pueblo nazi también de caminar la palabra. No sé si, claro, en otro momento ya sí quizá comentaron sobre eso, pero para mí es muy pedagógico eso. Entonces, creo que efectivamente se conectan, ¿no? Estas, estas experiencias, por más que sean diferentes nuestros estados, nuestras constituciones, nuestros marcos legales, la perspectiva de conexión con estos estados que creo que nos diferencia un poco, pero creo que ahí estas estrategias de resistencia y reexistencia nos conectan, particularmente a través de la comunicación y que no es solamente un quehacer cotidiano, pero también una reflexión, una conceptualización. Una cosa bonita, solo para concluir, que los arayakos dicen es queremos regalar al mundo nuestro concepto de Causac Sacha es un regalo que queremos dar al mundo. Entonces, me parece como esta expectativa de contribuir, de poner algo suyo en el mundo, un mundo que muchas veces no les integra, no les incluye, es este esfuerzo de estar, ¿no? Más que ser reconocidos, meterse ahí y decir, hago parte. Gracias, Malú. ¿Alguien más quisiera expresar algo, comentar algo de lo que se ha estado diciendo en esta sesión? Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad que están aquí estas dos grandiosas compañeras y bueno, a mí me gustaría que compartieran un poco cuál es la visión que tienen en cuanto a la perspectiva de género, ¿no? ¿Cómo se ve esa relación entre hombres y mujeres? ¿Qué conflictos, qué problemas han surgido respecto a su propia visión de sabiduría ancestral con respecto al problemas que ya todos conocemos, ¿no? Me gustaría escuchar ese aporte desde esa perspectiva y ellas que nos pudieran compartir en el tema de género. Pues, Malú, si quisieras comentar, por favor. Bueno, no fue planificado que estuviéramos más mujeres. Los hombres están muy conectados con la vida organizativa, no llegaron. ustedes han visto que fue una noche de mucha lluvia. Estábamos ahí aplastaditos junto al fuego, ahí todos mojados y los equipos y puras mujeres, como dicen, ¿no? Entonces, pasa lo que tiene que pasar. Entonces, al final, estábamos ahí mujeres compartiendo y fue muy emocionante para mí cuando una de ellas, ustedes deben haber escuchado, la Katy Elizabeth, ella habla de una situación de abuso, una situación muy personal. Entonces, estábamos con tres, teníamos una cámara que tenía buena calidad, pero no logramos compartir esta buena calidad con ustedes, lamentablemente, pero teníamos tres cámaras ahí, pero aún así el espacio fue de un compartir tan interesante, tan bonito que se sintió confortable para hablar de eso, ¿no? Entonces, creo que la Amazonía no es diferente de muchos espacios de Abiyala donde, como dice, creo que es, no sé si es la pared, es alguna autora de los feminismos comunitarios desde Bolivia, habla de la entronque patriarcal, la Rita Segato también, de los patriarcalismos de baja y alta intensidad, entonces, creo que hay mucha, incluso esta organización, ellas conformaron durante la epidemia una organización solo de mujeres, se llama AUNA, creo, no estoy segura, entonces, solo de mujeres, justamente porque las mujeres tenían este rol, la otra compañera de la Autonapol dice que los hombres, es muy chistoso que ella dice que los hombres tuvieron que aceptar nuestra fuerza, ella lo hace así, lo habla así, porque durante la pandemia se enfermaron y las mujeres asumieron diversos roles, ¿no? No que no los tenía antes, pero como que eso quedó aún más evidente, incluso su rol de sanadoras, y la Ophelia también, en la entrevista habla mucho de eso, como que asumieron este rol de sanar, de cuidar, de estar ahí también gestionando el cuidado, pero también solo para considerar una cosita, que no es solamente casa adentro la importancia de estas mujeres, cada vez más aquí en la Amazonía, en Ecuador en general, hay un protagonismo también en el ámbito organizativo, en lo que conocemos más como el ámbito político casa afuera, ¿no? entonces también eso es muy claro y muy fuerte entre las compañeras. Yo estuve hablando aquí en el WhatsApp, lamentablemente quisiera que ellas se sumen para que puedan tomar la palabra, parece que tienen problemas de conexión, pero ahí les comentaba que sus palabras están siendo escuchadas y que creo que se logra hacer esta interlocución de manera, aunque de manera indirecta. Gracias, Malú. Dora Birlet, quisieras comentarnos algo, porque también la pregunta fue para ti, por favor, sobre este. Bueno, al respecto tengo que decirte pues que no somos ajenos los pueblos a la cantidad de años que vivimos de la de la invasión, de la colonización, ¿no? De todas esas formas patriarcales que se fueron dando en la medida pues que fueron ellos avanzando en su proceso de colonización. Quiero decir con esto pues que hay unas formas aprendidas todavía con las cuales estamos diríamos así lidiando en los procesos porque fueron formas que se impusieron con grandes castigos, sabemos de esa historia triste, aterradora que sufrimos en su momento, sufrieron nuestros ancestros en su momento. Pero también es decir que en el recuerdo de nuestros pueblos originarios, en especial a las mujeres, en el caso del colonaza, quienes ejercían la autoridad, digámoslo así, eran mujeres, cacicas, ¿sí? En nuestro caso del pueblo naza tenemos la cacica gaitana quien organizó y como ella muchas otras cacicas organizaron en el tiempo de la resistencia de la colonia a todos los pueblos originarios cercanos en torno a ese cuidado y a esa protección del lugar que era de las comunidades. En este sentido quiero decir pues que ha sido relevante en nuestro recuerdo estas mujeres porque hasta ahora esa enfermedad que nos llegó con el patriarcado hizo que pues de alguna manera se generaran esos machismos y estas otras formas de dominación de esclavismo en cierta forma como de humillación y de negación de la condición de ser mujeres en las comunidades y este recuerdo hoy día nos trae y se renueva y se reinventa en muchas formas organizativas en el presente en el presente tenemos a la mujer participando en los espacios de liderazgo en los importantes espacios no solamente como líder sino como cuidadora como dadora de vida decimos nosotros la mujer como dadora de vida se relaciona desde lo espiritual con la existencia y la condición de ser madre como la madre tierra entonces se busca y se genera en los distintos espacios una posibilidad distinta a la condición de mujer no como como la mujer que ejerce un rol particular como nos muestra occidente no es la mujer como la que como el útero que genera vida por tanto al al ser esa función tan importante o esa condición tan importante la mujer va a tener entonces un destino distinto eso es un trabajo fuerte porque todavía no hemos superado como digo las condiciones del machismo todavía es propio ver en nuestras comunidades que las mujeres tienen un tienen como como si tuviéramos una etiqueta no que por ser mujer entonces no se le no se le dan ciertos espacios ciertas posibilidades ciertos cargos pero eso es precisamente con lo que estamos diría diría al inicio del lidiando no reinventándonos desde nuestras raíces creemos pues que en este sentido todavía nos falta mucho por tejer y y bien allí vamos con esto con estos retos y con y como con esta estas formas que queremos que sean y precisamente por eso el tejido con otros pueblos porque creemos que es posible otra forma también de ver y de tejer la vida desde la forma de mujer aquella forma que también la tiene el hombre nosotros en las plantas en los seres en los animales en todos los seres vamos a encontrarnos con que siempre hay esa necesidad no uno sobre el otro sino una 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 vivencia en armonía una necesidad de de que entre distintos nos complementamos y generamos pues esa 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 armonía y ese equilibrio y eso es pues lo que que buscamos en esta relación la cual pues estás preguntando gracias Dora Virlet y tenía hace ratito la palabra le pidió la palabra a Sofía solo la pregunta la respuesta se extendió pero Arturo discúlpame interrumper es solo que la indira está en la carretera viajando pero logró entrar entonces solo para ver si nos da un saludito está con nosotros la indira vargas que es una de las compañeras que estaban en el video que acabamos de ver entonces no sé si tal vez podría no sé si todavía está él ya ha entrado aquí no sé si sigue y si le gustaría tomar la palabra tal vez por momentos logra conectarse y después se desconecta ahora ahora no la veo qué pena es que estaba justo en la en la carretera y por un ratito logró conectarse bueno disculpa ahorita si se conecta nuevamente por supuesto que nos encantaría un saludo y no solo un saludo sino que nos tiene un rollo dirijéramos acá aprovechando mientras pasamos Sofía si gracias gracias Arturo este disculpa que no prenda la cámara estoy como este inestable la conexión pero aquí estoy pendiente también y si Indira puede regresar a conectarse pues este con muchísimo gusto que le cedemos la palabra pero bueno yo les quería también agradecer mucho a Malú a Dora Vilet que la escuchamos hace algunas semanas y que pues como agradecerles que nos puedan como acercar estas experiencias estas vivencias esto este conocimiento y estos conceptos tan poderosos que se construyen como desde pues las vivencias de los de los pueblos y de como ustedes dicen unos conceptos que surgen de la vida misma y de estas experiencias de vida y que me parece también que son además de por sí mismos tener una gran potencia también son como muy inspiradores en todos nuestros países en toda la región en toda América Latina son inspiradores también hacia otros pueblos que quizás no se han reconocido o no son reconocidos como pueblos originarios pero sin embargo están en procesos de lucha procesos de resistencia de sus existencias también y que de alguna manera estos conceptos y estas formas de entender la relación con la naturaleza o con lo que nosotros llamamos naturaleza pues sí les ponen en una en una posición de reinventar o de buscar nuevas formas de vida pues yo nosotros estamos aquí en la Sierra Norte de Puebla muy cerquita de un municipio en donde se está resistiendo en contra de una minera o varios proyectos mineros y específicamente hay una pues un proyecto muy avanzado una minera a cielo abierto una minera canadiense y en donde las comunidades de ese municipio pues están en una resistencia muy activa y que ha sucedido un fenómeno que me parece muy interesante también que es como pasar de la resistencia en términos de negación solamente o en términos de oposición a la minera a pasar a la resistencia en términos de buscar lo que ellos llaman la vida digna y me parece que es como un poco inspirado también en estas experiencias de pueblos originarios de pues amazónicos o de otros lugares y que es como adquiere como toda esta potencia en este caso a estos pueblos se les disputa incluso el reconocimiento de ser pueblos originarios entonces las tienen más difícil más complicada porque pues es una parte que también como justifica el despojo negar que son pueblos originarios negarles esta condición también de tener una cultura tener una pues ocupación ancestral sobre sus territorios entonces pues se les niega y bueno aquí desde el CESDER que es una universidad aquí en la sierra se ha hecho un trabajo también de investigación de recuperar justamente estas raíces hay ahorita un estudio que acaba de salir que justamente se llama aquí somos mexicaneros aunque no hablemos el idioma es decir para reivindicar justamente como esta pues esta pertenencia al territorio y al derecho de defender el territorio y en donde se está también trabajando como toda esta como pues construcción ni como conceptualización también de lo que ellos llaman la vida digna no es que sería pues no no es los no es no son los mismos conceptos pero sí me parece que es como algo que está inspirado también o está retomando estas experiencias de otros lugares entonces bueno pues eso como quería plantear cómo hay pues diferencias también en casos o en lugares en donde no se reconoce a los pueblos a los habitantes a las comunidades que habitan un territorio no se les reconoce como pueblos indígenas o pueblos originarios pero que de todos modos esta búsqueda por la vida digna y por otras formas de relacionarse con este pues su entorno están generando estas propuestas también de de vida que que merece ser vivida ¿no? un poco eso y pues pues muchas gracias por por compartirnos las experiencias de por allá gracias Sofía quisieras comentar algo Malú sobre lo que menciona Sofía porque también has estado trabajando cuestiones de minería y bueno megaproyectos extractivismo ¿cierto? Sí sí es interesante percibir cómo que en Ecuador tenemos un marco legal que puede parecer súper avanzado si comparamos con lo que comentabas pero que el desafío es hacer valer este marco es que realmente el derecho a la naturaleza que es un concepto un principio que está en la constitución que también así como el causa rompe con esta separación entre sujeto y naturaleza que va a poner la naturaleza como sujeta de derechos la naturaleza tiene derecho a sus procesos y ese es un argumento que en las cortes revisoras constitucionales los pueblos están acogiendo a estas cortes para decir mira este proyecto esta hidroeléctrica este proyecto megaminero está en contra del derecho de la naturaleza pero todavía es algo que nuestro nuestra cabeza occidental es difícil de comprender ha estado creo que demasiado rico este encuentro esta sesión yo no quisiera alargar más la sesión solo quisiera cerrar con un comentario que de alguna forma ya ha salido en todas sus intervenciones esto que todos nos hemos dado cuenta de los diferentes nombres de nosotros que van surgiendo que en los diferentes las diferentes regiones de los pueblos originarios de la abyayala y bueno no solo en el abyayala pero ese es nuestro universo a considerar aquí ¿no? y ver que me parece que esa esa potencia que podemos encontrar no solo con el Sumac Sacha no Causac Sacha perdón el Sumac Ausay o el Wet Wet Fince o Comunalidad o el Equipus Lejal que lo vimos la semana la sesión anterior con Dionisio desde Chiapas y otros que que están por ahí ¿no? En Venezuela en Brasil en Bolivia aquí mismo en México con Comunalidad y otros esos nombres los nombres que cada pueblo ha venido labrando desde su experiencia milenaria o centenaria pero particularmente desde los movimientos sociopolíticos socioculturales que vienen ocurriendo desde por lo menos hace 50 años de hecho este este año se cumplen 50 años del del Cric del Cauca y así podemos ver que hay una cierta coincidencia incluso temporal en cómo se han venido labrando desde desde la gente estas formas de nombrar la propia experiencia la propia vida más allá de las categorías que pues por los siglos de colonia de colonización se nos han impuesto quisiera solo recalcar que me parece que habría que considerar que no solo tiene que ver con el empuje que las organizaciones que los pueblos han tenido con la imaginación que están mostrando para nombrarse a sí mismos a sí mismas sino también creo que hay que darnos cuenta que también tiene una correlación con pues la debacle de occidente se quedaron sin ideas lo podemos ver desde la posguerra auschwitz como el símbolo pero también todo lo que se planteó desde las teorías de la posmodernidad más allá de sus disparates lo que mostraban era que occidente está agotado que no hay ideas es lo que de alguna manera nos nos plantea o aventura de Sousa cuando habla de las epistemologías del sur reconoce que en europa ya no hay ideas no hay una propuesta y que finalmente se secaron no fueron y vinieron y se agotaron entonces esa esa debacle de pensamiento pero también social tiene una correspondencia con la emergencia fundamental desde los pueblos que pues finalmente han ido rompiendo con el régimen colonial no voy a hablar de la decolonialidad ni nada de eso sino de lo real que es desde la gente busca crear sus propios caminos en todo el abdiayala y pues gracias a todos ustedes